Decir que mejoramos lo inmejorable no le haría justicia a nuestra más reciente unidad de siembra. Le presentamos la nueva familia de unidades de siembra MaxEmerge 5, una función entre lo mejor de nuestras líneas MaxEmerge XP y ProSeries XP que dio como resultado la opción más versátil en la industria. Todo comienza con nuestro nuevo diseño de mini tolva de semilla. La reinvención de la entrada de alimentación directa desde la manguera CCS permite un flujo suave y continuo de semillas. Y el rediseño del suministro de aire del sistema de vacío jala aire limpio del tanque de CCS hacia el dosificador para mantener el flujo de aire libre de residuos. Mayor eficiencia al instante. Pero no pasemos por alto el hecho de que esta perfeccionada unidad de siembra dosifica una amplia variedad de tamaños y formas de semillas para una siembra precisa. Sin importar la variedad, nunca desperdiciará sus preciadas semillas. Incluso en terrenos ondulados y laderas, MaxEmerge 5 hace que cada semilla cuente. Ve como el bote semillero se mantiene completamente lleno en un plano inclinado, pues si su campo llega a inclinarse o contornearse de esta forma, sepa que su población de semillas no se verá afectada en lo más mínimo. Puede sembrar con la misma confianza con la que lo haría en terreno plano. Si a esto añadimos el recientemente mejorado eliminador de semillas dobles, podrá lograr 99% de precisión sin lugar a dudas. Además, agregamos un conveniente selector indicador para agilizar y facilitar los ajustes para maíz, soya o cualquier otro tipo de cultivo. Esto es producción de resultados en todo su esplendor. Y para asegurarnos de que siga obteniendo lo mejor, aumentamos la durabilidad del brazo de la rueda reguladora para darle una fiabilidad nunca antes imaginada. Pero eso es solo el comienzo. Para hacer la línea MaxEmerge 5 realmente versátil, ahora ofrecemos más aditamentos que nunca. Como un bote de insecticida granular sobre la mini tolva de semilla para que consiga aplicar químicos en cada pasada y así ahorrar tiempo y aumentar su productividad. Y hablando de incrementar su productividad, ahora puede incluir el bote para insecticida con las tolvas de semilla de 1.6 bushels con mando ProShaft para reducir el desgaste de cadenas, valeros y ejes, ahorrándole tiempo y costos de mantenimiento. O si lo prefiere, obtenga la unidad de siembra MaxEmerge 5 con tolvas de 1.6 bushels sin insecticida. Lo mejor de todo es que simplificamos la limpieza de nuestras tolvas de mayor tamaño para que el cambio de cultivo sea un juego de niños. Y también lo hicimos con la tolva de 3 bushels. Además, para clientes que trabajen con surcos en doble hilera, la MaxEmerge 5 también está disponible en capacidad de 2 bushels. ¡Compruébelo! Ha surgido una mejor manera de sembrar. La nueva familia de sembradoras en hilera MaxEmerge 5 de John Deere. Más avances. Más ventajas. MaxEmerge 5. Más ventajas. Más ventaja. Gracias por ver el video